Ya estamos de bicicleta, engañando a Nagy y compañía. Hemos tenido que rentarlas para visitar los alrededores de Bolobudur. Hemos parado aquí un ático con las vistas de Bolobudur al fondo. Las cuestencillas, ya no nos acordábamos de ellas. Después del paseo en la bici, subiendo la cuesta, toca caminar todavía un ratito a ver qué nos encontramos. ¿Dónde está? 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 Bueno, estas son las vistas del mirador. Al fondo está el templo de Bolobudur, pero aquí no se verá. Este es muy pequeñito. Y hasta allá las montañas del sur. La gente de los pueblos, bastante más simpática que los estresados de la city. Y aunque Ajava es una isla superpoblada, aún quedan rincones como este.